¡Bienvenido sean todos amigos a un video más aquí en el canal favorito tuyo! No, 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 no. ¿Cómo es Javier en André Vlogs? Javier no es vlog, ¿ok? Todavía me estoy acostumbrando. Hace dos semanas y apenas me llegó ahora esta mañana por Pérez. Se resulta que, como ustedes saben, ya dejé caer aquí la nueva serie en el canal de YouTube mío. Ahí estuvimos el primer episodio. Ahorita este video, este vlog va a ser el episodio número Jaws. Porque vamos a abrir esta caja que trae tres cosas para ser honestos, sinceros. La primera es una camisa, el segundo es un short y el tercero es una gorra. Todos marca ASICS. Tenían una venta en la página de ellos de la internet. Solo resulta que ordené tres cositas y estoy contento que las voy a abrir porque son cositas que voy a usar especialmente para correr, para hacer ejercicio, para hacer pesas. Y es algo que, ¿a quién no le motiva abrir una caja que te llegue en el correo? Creo que a todos les encanta abrir una caja, algo que ordenas y pues no te puedes llegar a la casa, cortarla, abrirla, medírtelo y pues básicamente es lo que vamos a hacer con ustedes ahora aquí, amigos. No les sentía gusto yo abrirlo, yo solo nomás, preferí abrirlo, sentarme a abrirlo con ustedes viendo al otro lado del lente. Así compartimos el excitement, ¿ok? Entonces vamos a comenzar en este momento, amigos, a abrir esta caja. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que le des un like a este video, para que así YouTube pueda seguir promoviendo mi video, que sea este video y también mi canal. Entonces comencemos en 3, 2, 1. Bueno, permítame, acá tengo mi tacita de café. Entonces vamos a tomar un traguito. Comencemos el video. 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3. 3, let's go. 2, let's go. Y ya básicamente, pues yo soy fanático de la marca de ellos, porque me gusta, me gusta la tela, el material de las camisas, de los chores, de las gorras. me fascinan los zapatos, incluso esto me los acabo de comprar y me los quité para enseñárselos a ustedes, que son los ASICS GT1000, la versión número 9, pueden ver aquí me los quité para enseñárselos a ustedes y me los compré hace como una semana, más o menos amigos me costaron 100 dólares, estaba en especial, porque a todos de nosotros nos encanta comprar cosas que están en especial, nunca nos gusta pagar precio y etiquetarnos, nos encanta pagar cosas especiales de 24% 30% 50% Bueno, vamos a hacer lo que vinieron ustedes, abrir esta caja, no tengo un tool especial para abrir cajas, vamos a usar este cuchillo aquí, ok, vamos a comenzar a abrir esta caja y pues pensé no iba a ser tan divertido abrirlo yo solo, iba a ser más divertido agarrar la cámara bloglearlo y abrirlo con ustedes, lo pueden ver y pues se animan se contentan abriendo lo que ordené, ok la caja la vamos a abrir, como pueden ver aquí en la parte de adentro con el cuchillo aquí, viene así y pues vamos a abrir la primera cosa que es lo que está encima, que va a ser la gorra ok, viene en un plástico así, no es el plástico pues vamos a poner la caja aquí al ladito rápidamente y vamos a comenzar con la gorra que ordené no, no, no se miraba chiquita pero es extra large porque no sé si han notado yo tengo una cabeza bien grande yo tuve que ordenar permítanme, permítanme oh my gosh yo le pedí large extra large y dice aquí large pero bueno vamos a ver a ver si nos queda no sé pero esta es la gorra como la pueden ver es una tela bien finita ok, sudas y básicamente el sudor no se empapa mucho porque es bien ahigadita ahí trae la marca como pueden ver Asics esta es la gorra es una gorra para correr ok aquí le ajustas el tamaño pues dependiendo del tamaño de tu cabeza aquí le ajustas el tamaño yo más o menos creo que ando más o menos como aquí a la mitad así ah solo la vamos a poner más de ratito la vamos a tratar a ver como me queda ok vale 30 dólares se los voy a mostrar aquí a ustedes precios regulares 30 dólares obvio yo no pongo 30 dólares a mi me salió creo que esta me salió a 12 dólares 11.99 o 12.99 ok no se si trae un recibo ahí la agarramos en especial amigos y pues me gustó como se miraba en la foto y pues usualmente la voy a usar para correr ok I think it'll lie it's really nice me gusta que esta parte de abajo cae así no está para arriba no que cae solo como que te cubre el sol te la pones así para atrás ok básicamente esta es me la voy a poner más de ratito ok la vamos a poner aquí al lado la siguiente cosa que vamos a abrir van a ser los shorts a mi me gustan los shorts antes en el tipo antes me gustaba los shorts bien largos que bajaran de la rodilla ahora ya que la moda ha cambiado que estamos viviendo en el año 2020 que por cierto es un año no muy bueno es pésimo ustedes saben perfectamente a que me refiero pero ahora en el año 2020 pues todo ha cambiado ahora incluso los basquetbolistas de la NBA usan shorts bien cortitos arriba mucho más arriba de la rodilla como en los tiempos de los 60 70 yo ordené unos que son de tamaño creo que son 5 no perdón son 7 pulgadas de largo sube un poquito más arriba de la rodilla pues vamos a abrir aquí la caja estos son unos extra large los shorts como pueden ver ahí valen 35 dólares eso regular yo los compré estos creo que como unos 20 dólares me ahorré ahí 15 dólares y básicamente estos son los shorts son unos shorts color negros me gustaron mucho como pueden ver la marca de ASICS la trae ahí abajo en la mano creo que va a ser mano derecha de ustedes trae también aquí déjenme poner la basura aquí trae también aquí bolsas en cada lado ok incluso una trae bolsa en cada lado y en uno de los lados trae un zipper me imagino que es para poner ya como quizás llaves cartera porque no se vayan a caer cosas más importantes ok acá ahora el zipper eso es algo nice to have algo bueno para tener y que más que más que más me gusta la tela la tela es bien delgadita como les comenté no retiene mucho la humedece el sudor ok seca rápido en otras palabras vas corriendo se moja a la misma manera se va secando a la misma vez o no se empapa mucho de agua y me gusta el material es bien suavecito y trae aquí unos hoyitos para que les quede entre el aire también eso resulta que estaba aquí grabando amigos la parte aquí del short me está hablando de los shorts ok y la cámara se me murió y yo seguía hablando 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 como unos 10 minutos más así no estaba grabando nada este es el short como les digo me gusta todo el short está bien bonito ok pues esta camisa la saqué de la caja pero pues resulta que la caja ya la tiré ya abrí todo y quería hacer el unboxing con ustedes pero bueno es lo que es esta es la camisa amigos camisa manga larga un poquito más gruesa lo que me gusta de esa camisa es que la puedes usar así como para hacer ejercicio y también la puedes usar como para salir a las películas a comer unos tacos con la señora si vas aquí al mall unos jeans bien bonitos unos tenis 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 las letras de asics al lado como pueden ver trae el logo también de la marca de asics aquí abajo esta es 2xl el tamaño me queda un poquito luz como esta pero me gusta así como me gusta la ropa la camisa muy apretada trae también aquí un diseño atrás que es como una una cobra con un círculo y dice welcome to the dojo 1987 me imagino que es el año cuando la compañía asics fue establecida me pasó algo que cae mal cuando haces videos amigos disculpen se me olvidó de morir la cámara no sé en realidad que está pasando tuvimos que cambiarlo aquí a la gopro venía en esta bolsa que están viendo aquí es 2xl ok valió $65 la compre creo que fue a $30 o me ahorré más de 50% en realidad en esta camisa me gusta se mira muy bien no la vamos a tratar ahora en día en este episodio no le vamos a poner nada de esto porque ando sudado acabo de ir a correr hace un momento y resulta que pues no quiero apestarla lo vamos a bañar ok en un rato y pues la vamos a medir pero eso ya va a ser para el tercer video el tercer episodio de esta serie de obeso al pie una serie nueva porque estoy comenzando aquí en el canal Javier Adon Laws que es un canal familiar pero también estoy haciendo una miniserie aquí a la mano derecha a la mano al lado del video y pues así también ustedes me pueden acompañar a ver mi transformación para mejorar mi salud y también así para agarrar un mejor físico estoy contento con la camisa comenten abajo a ver si a ustedes también les gustó y también estoy contento con los chores me gustan mucho y también estoy contento aquí con perdón no estoy muy contento aquí con la gorra porque no es el tamaño que yo pensaba que iba a ser se mira un poco pequeña ya después cuando ya me bañe me lave el pelo y todo la vamos a tratar a ver cómo se mira tenemos la camisa chores la gorra las tres cosas que ordenamos precio regular en todo esto en realidad que me hubiera salido ya les digo para que ustedes sepan también la camisa vale 65 los chores valen 35 y la gorra vale 30 hubiera gastado precio regular 130 más taxas como unos 140 por ahí así por todo esto aquí amigos con la especialidad que tienen en la tienda solo pagué como 62 dólares y centavos no pagué manejo envío porque si gastaba más de creo que era 50 dólares te daban manejo envío gratis solo pagué por taxas y me salió como 62 y algo entonces si estoy contento en realidad me ahorré como unos 70 dólares 68 dólares por ahí así que para mí es algo bueno usar para el gas y es algo que a mí me motiva yo no sé si ustedes son lo mismo comprar una camisa nueva un short nuevo una gorra nueva zapatos nuevos por cierto no sé si los enseñé que la cámara se murió estos son los zapatos compro zapatos ASICS todo lo que tengan que hacer con gimnasio de correr y todo ese tipo de deporte a mí me gusta comprar marca ASICS porque me gusta me gustan materiales me gustan los zapatos son bien cómodos te ayuda mucho en el pie no te sacrifica mucho el pie cuando corres sus gorras y todo eso también me gustan para correr y pues por esa razón fue que ordenamos todo eso el video amigos no fue como yo esperaba tuve problemas aquí técnicos de cámara y todo eso pero bueno tratamos de hacer lo mejor que pudimos ok lo único bueno de todo esto que me salió fue el café en realidad me quedó exquisito ya se lo vamos a hacer un poquito más y pues sí amigos es prácticamente todo lo que les quería enseñar en este video es un video de unboxing donde aquí pues abro la caja y les enseño todo esto yo sé que han visto más videos así a ustedes en otros canales de youtubers eso prácticamente es todo amigos si les gustó el video denme un like a este video así YouTube pueda promover este video y también mi canal también si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas que sigas viendo videos así este es el episodio 2 de obeso a fit el episodio 3 va a venir en un par de días así que quieres seguir viendo la mini serie puedes suscribirte al canal y pues así puedes estar mirándolo y también ponerle ahí a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo videos que es cada 2 o 3 días más o menos ok lo vamos a dejar aquí amigos si los acompañaste me haces todo este video y haces el punto del video muchas pero muchas gracias dale like al video coméntanos abajo también los vamos a ver en el episodio número 3 ok si tienen sugerencias opiniones comentarios déjalos abajo ok eso sí amigos gracias por ver este video una vez más mil disculpas por los problemas técnicos que tuve pero pues siempre tratamos de hacer lo mejor que podemos ok no somos perfectos somos amados gracias cuídense Dios los bendiga y nos miramos en el siguiente video ok so me despido de ustedes de aquí de Houston Texas hacia el mundo cuídense los quiero gracias por todo su apoyo ok bye that's a bet right that's a deal right that's a deal right that's a deal right